No dejes que de toques si quieras, y para ti, que te sientes mística, casi una santa, es fácil mantenerte en tu cable. Pues para mí no, yo no nací para el celibato, dame el celular. ¡Venme a un capotito! ¿Qué van a decir a tus hijos? ¿Qué van a decir? ¡Vuelvo a castellan! ¡Venme que tienes un amante! ¿Qué van a decir? No lo sé, la única manera de saberlo es decirse a tus, a mejor me lloro, Serena. Dile que yo tuve que buscar los brazos de otra mujer, porque mi admirada es cosa. Me ha ignorado como su pareja desde que nació, Jana. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que me vas a tratar de así? ¡Eso desgracia, no te odio! Gracias por ver el video.